Buenos días, estamos presentando el hallazgo final de la mariposa del genus Panteades que nos había visitado en el verano. En esta ocasión pudimos grabar momentáneamente el color azul del dorso de las alas de la mariposa. Acá tenemos un acercamiento, aunque los detalles no son suficientes. No obstante, podemos ver claramente los colores azules más oscuros hacia el borde de las alas, más claros hacia el centro. Esta es una reconstrucción por duplicación de la figura y también los característicos o celos rojos, tanto en la parte delantera como en la trasera de la mariposa. Este es el espécimen A. Está posado en el mismo arbusto donde lo habíamos visto en el verano. Solo que en esa ocasión el arbusto estaba floreciente y las flores la atraían. Y ahora estamos en el otoño, el arbusto se ha secado casi completamente, sin embargo la mariposa todavía sigue visitando este lugar. Obviamente no se trata del mismo individuo, ahí vemos que la mariposa voló, sus colores azules y la grabación fue muy momentánea. Al cargar que la mariposa que más se parece a mi espécimen acá de Chinautla es la Panteades eolus. Gracias por visitarnos, suscríbanse al canal y compartan nuestros videos en sus propios proyectos educativos amigos. Gracias.